...número 4, Roxana. Soy de zona norte, no conozco. La pregunta para vos. ¿De cuál de estos grupos de rock nacional formó parte Papo? Sí o sí contra Gerardo Sofovich. Igual yo lo hubiera elegido a él. En esta, las opciones son... Los abuelos de la nada, almendra, virus o pescado rabioso. ¿De cuál de estos grupos de rock nacional formó parte Papo? Voy por la respuesta D. Pescado rabioso. Gerardo. Te voy a sorprender porque yo fui muy amigo de Papo. Extrañamente teníamos una relación de mucha amistad. ¿Pero cómo puede ser? Sí, nos encontramos... Te digo cómo fue, nos encontramos un día a la madrugada. Y él estaba rodeado de toda una serie de fans. Y yo tenía que pasar por el lugar donde estaba él y dije, Vio, la que me espera. Y de pronto Papo dijo, Gerardo, por fin te conozco. Me vino en un abrazo y de ahí nos hicimos muy amigos. Y fue con los abuelos de la nada, con Miguel Abuelo, que trabajó. La respuesta correcta es los abuelos de la nada, Roxana. ¿Qué?